Déjame que te cuente Limenia Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la alamé Déjame que te cuente Limenia Ahora que aún perjuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, del río y la alamé Camines en el pelo y rosas en la cara Airosas caminaban, la flor de la calera Derramaba lisura y a su paso dejaba Al hondo de lisura, el rey eso llevaba El puente a la alameda, meñudo piel La lleva por la fera que se estremece Al rino de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente Limenia Ay, deja que te diga morena Mi pensamiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene morena Tu sentimiento Inspiras de la lisura Quebran a flor de cadera Adornada con jazmines Matizando su hermosura Alfombras de nuevo el puente Y en la ranananameda Que el río acompasará su paso por la vela Y recuerda que Pazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la cadera Derramaba lisura Y a su paso dejaba Al hondo de lisura En el pecho llevaba Del puente a la alameda Meñudo pieza Lleva por la vereda Que se estremece Arriba de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda